¡Hola y preciosa! Y además si quiere dar un regalito pues en Liverpool puede encontrar calzado, vestuario, perfumería, maquillaje, juguetería, dulcería, todo usted lo puede encontrar en Liverpool, es parte de mi vida. Y señora, si usted batalla con los vellitos enterrados, pues aquí le traigo un consejo, hay que exfoliarse antes de depilarse, vamos a ver este consejo. Exfolia antes de depilar. Para evitar los vellos enterrados después de la depilación, remuele las células muertas de la piel con un exfoliante para que no obstruyan los vellos que vas a retirar. El calzado de los conductores es cortesía de Andrea en el nombre del diseño. Calle Bolivia y Avenida 16 de Septiembre, 166 Norte, Colonia Partido Romero. Y para todas esas mujeres emprendedoras del hogar o que quieran iniciar su propio negocio con Andrea, pues recuerda que ya puedes adquirir tus catálogos Otoño-Invierno 2015, así es. Y checa muy bien estos zapatos padrísimos que trae mi compañera Valeria Villalobos, checa los estilos, los colores y de esos puedes encontrar muchos más estilos solo en Andrea, porque yo quiero que vivas la magia de la renovación con la colección Otoño-Invierno 2015 de Andrea. El mejor momento para adquirir tus catálogos y conocer todo lo nuevo en calzado, belleza integral y vestir para toda la familia. Sé parte de esta gran renovación e inicia con ganancias, beneficios, mejor surtido, así como un excelente servicio que solo lo encontrarás en Andrea. Y para ti, amiga, que dejaste de hacer negocio con Andrea, pues escucha muy bien porque tenemos una súper promoción de reactivación. Llama en estos momentos a los teléfonos 615-3737 y 615-3738 y menciona que lo viste en el programa y separa tu promoción, Andrea, en el nombre del diseño. Bueno, todos nosotros que ya nos estamos preparando para Halloween, que se acerca esta fecha en donde nos gusta divertirnos, pasarla bien y, por supuesto, disfrazarnos. Y de pronto encontramos algún disfraz o nos llama la atención algún disfraz que sean, pues, acá, medio sensualón o los superhéroes y demás. Ah, mire, observa estas imágenes, fíjese, hay que prepararnos para Halloween porque clave, boutique y fetiche tienen todos los disfraces de superhéroes como los que está viendo ahí que usarás en esta temporada. Y es que va a una gran súper venta de tangas y brasiles, ¿sabe qué? Con un 10 hasta un 30% de descuento. Además, contamos con una gran variedad de posadores, cacheteros, tangas y bikinis, baby doll, tanga para caballero, el cuarteto del güero, yumbina, multiorgasmo, prolongadores, estrechadores, pastillas para estimular y duran 7 días, ¿eh? No uno ni dos, 7 días. Además, va a encontrar geles lubricantes, calientes y comestibles y si usted no quiere engordar, bueno, pues, son sugar free. Además, va a encontrar aceite con aroma para masaje, anales con benzocaina, burbujas para la tina, veladoras aromáticas, preservativos, vibradores. Anillos estimulantes, pero monas para atraer a quien usted quiera. Además, disfraces para, mire, para usted y para su pareja, para el amante, para quien usted quiera, trajes de baño. Coordinadores de brasieres y push-ups, extensa línea de medias, boris y calzado. Además, todo, todo lo de la película, las 50 sombras de Grey, como por ejemplo, amarres, bondage, esposas para pies y manos, cintas, tubos fijos y plumeros, nuevo gel con sabor a licor. Todo tipo de brasieres para tus vestidos de noche, escotados. Además, Claudia Boutique, en Centro Comercial, ahí te espera. En Centro Comercial, Plaza Juárez, Molo, Calon, CF, Ejército Nacional y Fetiche, en sus dos direcciones, Gómez Morín y Avenida de las Torres. Ya te vido, ya te vido, tú vas a ir corriendo por tus anales con benzocaina, ahí lo vas a encontrar. Y además, por supuesto, de los nuevos geles, fíjate, con sabor a licor para ti, para ti, licenciado psicólogo Daniel Reina. También vas a ir por tu, por tu anales con benzocaina, no se te olvide. Vámonos una pausa, no se vaya, regresamos.